Oscuridad al atardecer, ver los fangos por donde quieres aprender Aprender que hablar con las oestrellas te darán soluciones extremas Entiéndeme, no son las que te... Epa tú, llégate todos los martes a partir de las 7 de la mañana En el Jardín Botánico de la UCB Marachay En el cerebro en tu TV, ves yo converso con duendes misteriosos Mientras se alimentan de hongos, alucinógenos tomando tragos venenosos Planeamos matar a Dambala y a todos los políticos que con el caminado Todos esos hermanos que estén interesados en asumir el compromiso de propagar nuestras semillas criollas Los que nos han robado año tras año Haz la resistencia, haz la lucha, dílenos a los transgénicos por una soberanía alimentaria